La ventaja es para Chile, no es de penal, Siles Crown, por eso intenta jugar con una fase más. Hacia adelante iba con Richard. Bergar en el ingreso. Otra vez tratando de generar formaciones cortas y atacar con los delanteros. Pivonca, uno de los que ingresó en este partido. Soto con el amague. Broneto, el capitán. Ahora sí, la pelota para Moya. Ahora, buen tacle de Tejerizo yendo al piso. Quedó trabada esa pelota, puede haber penal a favor de la Argentina. Termina interpretando que Tejerizo había quedado en posición indebida. Y otro penal en favor de Chile, en contra de la Argentina. El campo rival, bastante cortado el juego en ocho minutos, más allá de que la ventaja la tiene la Argentina con el trade de Tuculet. Se ve una buena intención de los chilenos de abrir el juego, pero sin embargo demasiado atrás. Tal vez el primer receptor ante una defensa argentina que sale un poco de afuera hacia adentro, tal vez en punta de lanza. A defender bien, recién con una indisciplina por parte de Pedro Ortega, que seguía agarrando la pelota cuando él había sido el tacleador. Acá lo vamos a ver. La buena defensa de los argentinos, el intento por mantener la pelota viva de los chilenos. Y acá está lo de Pedro Ortega, que se queda agarrando cuando ya había techo de los chilenos. La posibilidad en el line-out para Chile, en el ingreso estaba muy ya. Buena respuesta de Kremer, atacará a la Argentina, tiene pelota para jugar, el pase para Dehesa. Termina yendo al piso, San Vélez que busca la pelota. Termina recuperando Chile bien con el contra-rack. Y ahora se viene con Vergara, y ataca con el soco el capitán. Hacia adelante va el número ocho. Buena respuesta de Tejerizo. Se colgaba por allí Dehesa en el tacle. Estaba tacleado, por eso se paró y se va jugando hace muchos metros el número ocho de Chile. Hacia adelante vamos ya. Buen tacle de Zapata, el hombre de citas, para mandarlo hacia atrás. Igualmente el balón lo tienen los de rojo, que atacan con Oneto, que quieren jugar más hacia afuera con Nordenflitch. En el tacle aparecía Bávaro, el hombre de Inú, que tiene que salir de esa situación. Se lo advierte el referee. Otra vez penal para la Argentina, que se repiten infracciones.